Amigos de Twitch, estamos con Valen Echegoyen en FM Like, hablando de su nuevo lanzamiento Choca mi cintura, pero ya vamos a ir con esos detalles. Primero, bienvenida. ¿Cómo estás? No, la verdad súper contenta de volver de esta manera, con este tipo de música y poder estar acá con ustedes. Yo estoy muy al tanto de sus trabajos y la verdad es un honor estar acá con ustedes. Bueno, nos gusta mucho esta canción, estos toques urbanos con ritmos alceros. Hay alguna cosa flamenca también, ¿viste? Bueno, también tiene que ver con tu viaje a España y demás seguramente alguna influencia habrá quedado. ¿Cómo surgió? Porque estás como también en un nuevo camino en el mundo de la música, nuevos sonidos, explorando. Sí, este tema surge, el tema de Choca mi cintura. Bueno, el de Fue de Novela también igual. Son dos canciones que hice en España. Mi padre me regaló un estudio, como yo me... Estábamos haciendo otras cosas, entonces para no alejarme de la música, me regaló un estudio e investigando fue como que iba buscando géneros, ¿viste? Y este de Choca mi cintura tenía esta... Era mucho más español el beat de ese momento y lo fuimos como llevando un poco más a distintos géneros. Cuando arranca tiene algunas cositas de flamenco, después arranca con una percusión media dancehall, después el estribillo es medio popero, pero con una salsa y con unas cositas de reggaetón. Es como que tiene un... Claro, se va más a lo latino en algunos momentos también. Sí, sí, claro. Y bueno, y termina en una salsa, 100% salsa. Es una locura. Que es hermosa. Es mi parte favorita del tema, sin duda. Sí, la verdad que sí. Bueno, y también el video, que tiene esa sensualidad. Vos también te mostrás de una manera distinta. Horne de Lía está también ahí. Bueno, contanos un poco también ese proceso porque quedó muy bueno. Y mira, yo a Horne la conozco hace bastante tiempo. La verdad, siempre me gustaron sus trabajos. Y me parecía que estaba copado también mostrar como este aspecto femenino de distintas formas, con mujeres de pelo corto, representando como cosas distintas y a la vez algo similar, con artes distintos y a la vez poder conectarlos. Me parecía súper entretenido. Y bueno, la verdad que lo que logramos es hermoso. La química que tenemos es preciosa. Y eso creo que también se muestra y se ve desde el otro lado. También aparece en el de Fue de Novela. Y bueno, hay ahí un poco de historia adentro que ella en Fue de Novela tiene como una cicatriz, más como una realidad virtual. Y en el segundo video, en realidad, es como una cicatriz verdadera. En realidad, que en la simulación es medio como artificial, ¿viste? Claro. Pero no, la verdad que trabajar con Horne es hermoso. Y bueno, súper contenta también con lo que se generó en los videos. Sí, está buenísimo. Bueno, hablábamos un poco fuera del aire. Tus fans, toda la gente celebrando este regreso. Igual es el segundo corte de esta nueva etapa, porque hablábamos justamente de Fue de Novela. Pero bueno, todos diciendo, este video es espectacular. Las actuaciones, ¿vale? Seguí por este lado. ¿Te inspira un poco eso? Sí, me encanta. No, y aparte también algo que me di cuenta justamente con la gente, es que, o con mis amigos también, de que no puedo evitar chapar en los videos. Me gusta. Me encanta. Igual, a ver, es que en realidad también es un poco, no lo hago porque le guste a la gente, pero también es un poco, ¿viste? Lo que a mí me redivierte. Yo no actúo, ¿me entendés? Eso te iba a preguntar. ¿Al cosa decís? Bueno, che, dale que va, aprovecho. No, yo soy cara dura, ¿viste? Y me gusta pensar en el resultado. Entonces, intento siempre darlo todo y me pongo la camiseta de estar trabajando, pero yo no actúo. Es más, ahí en el de Fue de Novela, hay una parte que no sale en el video, pero que yo no podía no tentarme. Teníamos que estar acá con Orne, y era como, o sea, te pones nervioso cuando no, no, no es esa tu rama. Claro. ¿Viste? Es un tema de actuar. Claro, no, aparte también lo que tiene es que, a ver, si es con alguien que no conoces, tenés un poco de timidez. Y si es alguien que conoces, tenés esa complicidad. Es como cuando estás con una amiga y decís, ay, no, es terrible. No, es terrible. No, es terrible, pero no, la verdad fue muy divertido, justamente por habernos conocido antes. Bueno, fue que llegamos a esto, a querer trabajar juntas, siempre lo hemos hablado. Y bueno, y eso también es lo que hace también divertido el trabajo, ¿viste? Hay mucha química y el equipo de trabajo que se generó también. Somos como muy enérgicos todos. El cual. Y nos respetamos todos. Entonces se generó como esta cosa de poder trabajar bien y estar todos bien y que a nadie le falte nada y estar todos pendientes de todos y estar todos bien, ¿viste? Sí, porque también sale el trabajo mejor, no solo por lo profesional que ponen todos, sino al haber un buen clima, se gestan mucho mejor las cosas. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Pero bueno, es hermoso cuando se genera esto en el equipo justamente porque no lo padeces, ¿viste? Porque quizá un rodaje no es de tres horitas. Son muchas horas, son jornadas enteras. Es un día o dos días que se genere esta cosa hermosa en el trabajo, es hermoso, ¿viste? Porque de repente pasás un día entero con un montón de personas que si te la hacen pasar bien, te vas recontento a tu casa. Obvio, sí. Y eso es hermoso. Sí, obvio. Es todo el detrás de escena que de repente uno no ve. Uno siempre, ¿viste? Ve el video hecho, el artista dando el show. Y encima un video de tres minutos. Claro. Estás un día entero solo de rodaje para después, no sé cuántos días de edición de esto, del otro, del día y vuelta, del equipo. Tal cual. De la tapa, de las visuales. Es un montón de trabajo, la verdad. ¿Y vos sos de estar encima de esas cosas o preferís más, bueno, relax, delego? No, me encanta, me encanta ser parte, primero porque la experiencia es hermosa, aprendes un montón. Aprendes, tal cual. Y también, al fin y al cabo, dentro de todo el equipo que somos, la cara, ¿viste? Entonces, está bueno saber defender o guiar, por así decir, o ir todos para el mismo lado. Porque aparte también es la segunda canción, con el equipo nos estamos conociendo. Entonces, para mí es reclave ser parte de todo ese proceso, ¿viste? Claro, porque más allá de saber que laburan bien y más allá de que haya buena onda, decís, bueno, entendemos también los tiempos de cada uno. Este edita más rápido, este necesita tiempo, este está bueno también, sí. Y poder conocernos, porque al fin y al cabo es transmitir algo, transmitir un mensaje, una imagen. Son muchas cosas, ¿viste? Tal cual. Y también yo creo que es parte de poder demostrarle a la gente que volvemos con toda, y volvemos con esto, y volvemos con este mensaje, con esta imagen. Poder realmente mostrar un producto. Tal cual. A mí antes me re dolía decir, un producto. Pero, ¿es verdad? A ver, es verdad. No, aparte que sea un producto no quiere decir que dejes de ser vos o que dejes de mostrar lo que querés. Digo, es emprolijar lo que uno quiere mostrar. Pero necesita gente que esté ahí con vos. Re contra. El producto, a ver, el producto es el que se vende, que es la música y el arte. Exacto. Después está la persona que hace ese producto, que hace ese material. Y está el equipo que ayuda al artista a hacer un producto y a vender un producto. Pero eso no quiere decir que hace falta el respeto o un montón de cosas que quizá en su momento pasaba por esto de que te tratan como un producto y empezás a ser un objeto. Tal cual. Pero también creo que un poco las cosas cambiaron. Vos también ahora sos un poco más grande, tenés otra experiencia. También sabés, bueno, esto quiero, esto no. Creo que también lo podés charlar con tu gente y se llega a otro tipo de acuerdo, ¿viste? Sí, obvio, obvio. No, y aparte somos todos muy respetuosos. La verdad que todos nos llevamos muy bien y eso es hermoso. Ver siempre las mismas caras es clave para ser un equipo, justamente. Así que no, yo la verdad estoy, por el momento, vamos a decir. Por el momento, tal vez Mariana no. No, estoy re contenta, la verdad, el equipo son una masa, todos son una masa. Cuando nos juntamos son sonrisas, ¿viste? Claro. Mostrar esto re contento con lo que se logró, con la tapa, con esto. Entonces la verdad que realmente es hermoso. La verdad que sí. Bueno, la canción está buenísima. Como decíamos, segundo lanzamiento del año en menos de un mes. Fue como que, ¿viste? Y se viene así, ¿eh? Eso te iba a preguntar, ¿se vienen como picaditos? Se viene picadito. Se viene la idea de sacar canciones mensualmente. Bien. Por lo menos las primeras canciones, sacarlas mensualmente como para... Cuanto antes, ¿viste? Poder estar haciendo showsitos. Yo me estoy muriendo por tocar en vivo. Ajá. Entonces la idea es como... ¿Y hay algo visto por ahí? ¿Visto a qué le llamas visto? ¿Alguna fechita que digas, me parece que esto puede llegar a pasar? ¿O vamos proceso, paso, paso? Sí, un poco de las dos. Ok. Proceso, paso a paso, pero hay cositas vistas. Y tenemos ya más o menos, en base a cómo vamos manejando los lanzamientos, ya sabemos que para más o menos tal fecha podemos empezar a hacer showsitos. ¿Viste? Quizá más íntimos o festivales. Claro. No tan show, porque ya para eso necesitas unas entre 12, 15 canciones. Tal cual. Pero bueno, ya a partir de la sexta te podés empezar a meter en lugares, a ser íntimos, ¿viste? O compartir escenarios. Y yo le tengo unas ganas, la verdad. Nos toco en vivo hace un montón. ¿Y tenés ganas de hacer algún feat con algún artista? Viste que la escena argentina es una locura. Sí, sí. Está con toda. Cuando tenemos talento por todos lados, ¿hay alguien que digas qué ganas de hacer una canción con...? Y pasa que encima hoy está tan fuerte, tantos géneros. Y a mí me gustan tantos géneros que te puedo decir un montón de artistas, la verdad. Bueno, la Joaquí yo la amo con todo mi corazón. Le mandamos un beso enorme. Me parece que lo que está haciendo es hermoso. Creo que encontró un personaje zarpado. Me gustan las letras. A ver, estamos hablando de RKT. Claro. Y lo sabemos. No estamos hablando de poesía. Pero bueno, lo que está haciendo en el RKT me parece fantástico. Me parece fantástico el lugar que está queriendo agarrar de... Ok, ¿esto era el machismo? Y así hablaban todos los hombres de las mujeres. Ahora voy a hablar yo así de ustedes. Tal cual. Y eso me parece fantástico. Así que avalo un montón y bueno, un fitsito con ella me encantaría. Un fitsito, me gusta. Me encantaría. Después, bueno, otro artista que me parece fantástico que es de RKT también es el Paper. Ajá. El Paper siento que tiene un flow zarpado. Después, es que yo te puedo nombrar un montón, ¿eh? Te voy a gustar porque venís por ese lado, ¿viste? Es que yo escucho mucho de RKT. Claro. Horne, mi amiga, mi mejor amiga. Me reta porque yo soy medio hede, ¿viste? Y ella es DJ. Claro. Y la chabona, ¿viste? Es como viene, RKT, RKT. Bueno, anda para allá, como diciendo, te paso RKT toda la noche, pará, dejame pasarte, no sé, una cumbia, ¿viste? Claro. Pero yo estoy, el RKT me encanta, amanecemos de la Juáqui y le quemo el bocho a Horne con ese tema. Claro, 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 es como si... Y yo lo canto como si fuese poesía, ¿me entendés? Igual viste que son temas para cantar así como sacadito. A mí me encanta, el RKT me encanta. Pasa que también hay un poco de historia en ese género que antes de que sea un género y se llame de tal forma. Yo me acuerdo que con Jere, un amigo, en Bursaco, Zona Sur. Zona Sur, aguante Zona Sur, sí. Claro, hace muchos años. Me acuerdo que íbamos al Casti, que es, bueno, yo no iba, pero en el Casti era un boliche. Un boliche. Que pasaban música remixada, que es lo que hoy es prácticamente algo parecido al RKT. Entonces ya es de esa época, ¿viste? El coche bajo. Claro. Sí, sí, sí. Todo saturado. Entonces el RKT a mí me lleva como un poco a mi adolescencia. Claro, a mi adolescencia, a esas noches con amigos, diversión, sí, sí, tal cual. Pero bueno, la verdad que hay mucha música que me gusta. Te puedo nombrar un montón de artistas o un montón de feats que me encantarían hacer. Claro. Pero bueno, te podría nombrar mucha gente y bueno, no sé si... Pero bueno, también, viste, vas como de a poco, volviendo, explorando nuevos géneros en este momento porque es algo diferente a lo que venías haciendo, pautando fechas como decías. ¿Disco? Disco, mira, le tengo muchas ganas al disco. Quizá más adelante ya hemos nombrado la palabra disco ya algunas veces. Bien. No está en mente por el momento. Por el momento estamos un poco en el presente y en sacar singles y poder, viste, como que pase un poquito el tiempito, ir sacando, mostrar lo que vamos a dar y todo. Pero me encantaría, la verdad es que me encantaría tener un disquito en el cual yo realmente sea parte de esa construcción de disco. Sí, desde otra experiencia. Claro. Yo era muy chica, no fui tan parte de ese disco, de las letras. Entonces, me gustaría realmente tener la experiencia de hacer un disco. Claro. Y más como artista, vos desde adentro. Claro. Sintiéndolo más, quizá. Claro, y más en este momento que yo soy muy versátil, me gustan muchos géneros, entonces de repente poder como encontrar esa línea, ver qué mensaje querés dar, qué temática. Me re divierte pensarlo, no me quiero imaginar hacerlo. Claro, claro. Pero bueno, ya llegará su momento. No, aparte, bueno, es como estábamos hablando ya, estas canciones que estuviste presentando son distintas. Lo que se viene, viene también con esta onda, tal vez algo más romanticón, algo para bailar, que... ¿Un pequeño adelanto? Un poco de todo, no te voy a mentir. A ver, el primero es un reggaetón, el segundo, lo que más está ahí a flor de piel es la salsa, pero también tiene como su sazón medio reggaetoncito, popero. El tercero, bueno, no voy a decir género, pero también es medio picado. Bien. Seguramente se venga una balada para los románticos, que eso no lo puedo evitar. No, la verdad que se viene mucha música con géneros distintos, con esencias distintas y a la vez con una línea que va todo conectado, digamos. Sí, con una continuidad. Claro. Cierra todo, tal cual. Pero géneros distintos. O sea, todos esos temas, por más diferentes que sean, podrían ser un disco tranquilamente porque todos los estamos haciendo de una manera para que tenga una conexión y una continuidad. Claro, hay un nido, digamos, que hay una coherencia en esos sonidos. Sí, sí, así es. Tal cual. Bueno, así que estamos ahí viendo qué onda. O sea, lanzaste esta canción ayer, tenés en menos de un mes la otra y estamos como locos. Y bueno, viendo ahí fechas para ver qué onda. Fechas yo ya tengo, pasa que viste, me retan. La poesía, porque aparte venimos a hablar de choca mi cintura, pero pues mi ansiedad y que también, como son muy pronto los lanzamientos, en la que vos ya estás lanzando uno, ya estás trabajando el próximo. Bueno, es que vos lanzaste el anterior y ahora ya en menos de un mes, sí, menos de un mes, mira, un día antes de que se cumpliera el mes. Sí, yo saqué el 19, saqué Fue de Novela. Y ahora 17 salió a choca mi cintura. Claro, claro, sí, 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 es rápido. Pero bueno, tenés a los fans ahí muy conectados, muy ilusionados, muy contentos y la verdad que celebramos este regreso. Y bueno, volviste para quedarte. Así que te deseamos lo mejor, esperamos esos shows, esperamos ese disco y que sigas así con tu talento y siendo feliz, disfrutando de tu música. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, gracias por la invitación. Un placer estar acá, gracias a todas las personas que están del otro lado mirando. Y bueno, espero cruzarnos pronto para la próxima canción o la próxima. Obviamente tenemos acá, la tercera. Así que sí, bueno, amigos, estuvimos hablando con Valen Echegoyen en FM Like presentando su nueva canción, Choca mi cintura. Like.